¡Hey que onda! Estamos aquí de regreso y el día de hoy les traigo The Spectacular Now de Tim Tarp y este libro la verdad se me hizo muy interesante, yo lo empecé a leer porque vi el trailer de la película y navegando en Amazon lo encontré y dije, lo voy a pedir. Esto les contaba por Shorter Kelly, que es un chico como que fiestero, es un poco alcohólico para mi punto de vista aunque él no lo acepta, debido a que él toma toda la semana, él toma toda la... él tiene una botella de 7-Up donde esconde su alcohol y lo lleva a todos lados toda la semana entonces eso me va a entender a mí que él es un alcohólico. Y la historia nos cuenta un poco de su último año, de cómo él corta con... de cómo su novia Cassidy lo corta y él se pelea con su familia y en una de estas peleas él termina borracho en un patio y se encuentra con una chica que lo está viendo y le dice que... que si conoce a alguien de ahí y es ahí donde él conoce a Amy una chica que va a su escuela un poco tímida y él decide hacerle como que su proyecto de ayudarla a darse a conocer en la escuela y a que tenga una buena experiencia y se vuelven amigos y a partir de ahí como que empieza una historia, una relación yo al principio pensaba que es una historia de chico malo con esa chica buena y cambia y fue lo que no me ha dado el final la verdad la historia es muy padre, cómo vas viendo cómo funciona el ambiente de Sorer cómo él ve su vida, de cómo él no ve el futuro sino ni el pasado él se concentra en el presente y ver su relación con Amy, de cómo él le puede ver los problemas de Amy pero no puede ver sus problemas fue algo que se me hizo muy interesante porque yo no sé cómo funciona el alcoholismo pero siento que eso habla un poco la historia de cómo una persona alcohólica no acepta su problema y las personas que te quieren quieren ayudarte y no encuentran la manera de hacerlo y pues sí, la verdad, yo le di 3 de 5 en Goodreads a este libro porque el final no fue el que yo quería entonces yo tuve muchos problemas a la hora de que terminé este libro porque no sabía cómo calificarlo ni no comprendía muy bien el final porque para mi punto de vista esta historia nos hablaba de cómo Sorer iba a ir madurando, iba a cambiar su vida pero llegamos al final y siento que Sorer simplemente se quedó a medio camino que quiso avanzar pero no logró hacerlo entonces yo estaba así de qué onda con este final de este libro pero yo me puse a ver reseñas en Goodreads y me di cuenta que, por ejemplo, una chava decía yo le pongo 4 de 5 en Goodreads porque no me gustó el final porque no era el que yo esperaba o porque el final es malo entonces yo me puse a pensar realmente me gustó el libro no me gustó el libro para darle esta calificación por el final que a mí no me gustó o porque el final es malo y entonces seguí leyendo y luego encontré otro chavo que nos decía que este libro lo había recordado mucho este libro era muy realista porque realmente en la vida real no siempre uno tiene un final feliz que fue lo que yo hubiera esperado que tuviera un final feliz este Sorer porque siento que fue un ciclo vicioso de final de este libro pero fue así de que realmente así pasa en la vida real que uno luego no tiene ese final que hubieras querido y por eso yo me quedo en medio o sea, no le doy menos ni le doy mucho porque siento que mucha gente lo puede odiar el libro o lo puede amar yo estoy como que en medio de que me gustó el libro se me hizo muy entretenido no era un final que yo hubiera querido pero es un final realista realmente entonces me gustó y se los recomiendo mucho está algo que entretenido sé que va a salir la película bueno, ya salió la película en Estados Unidos ahora en agosto no sé si llegue a México y siento que la película sí va a tener el final que yo hubiera querido aunque veremos qué tal finalmente y pues sí, espero que se animen a leerlo la verdad es tan interesante y creo que les ayude un poco a despejarse de tanta fantasía y si quieren ver algo contemporáneo les podría gustar el libro y pues sí, yo espero que me digan si alguno de ustedes ya vio la película o leyó el libro o cosas por el estilo y me digan qué tal ustedes pensaron del final de todas estas cosas y pues sí, ya saben que les dejo mi Facebook, Twitter, mi Contrex, mi Blog mi Instagram, mi Tumblr, mi Vine en el tururú aquí abajo en que estés imaginando cuáles libros yo soy Adriana y nos vemos pronto Bye